Esto que yo siento tan dentro de mi Estaba tan quieto y se mueves por ti Para ti es tan poco y tanto para mi Por ti he sido todo que serías por mi Me das lo que recibes yo te doy lo que das Somos dos en uno y no hace falta alguien mas Juntos contra todo quien nos puede frenar Las noches de nosotros debemos nos llevar No hay nada que perder Será inolvidable lo que hoy vamos a hacer Universos distintos pero nos unen a pie Hablamos sin hablar no lo podremos entender No hay nada que perder Será inolvidable lo que hoy vamos a hacer Universos distintos pero nos unen a pie Vamos sin hablar no lo podremos entender No hay nada que perder Vivo en los distintos pero no nos unen a pie No hay nada que perder Esto que yo siento tan dentro de mí He estado tan quieto y se mueves por ti Para ti es tan poco y tanto para mí Por ti he sido todo, ¿qué serías por mí? Me das lo que recibes, yo te doy lo que has Somos dos en uno, no hace falta alguien más Juntos contra todo, ¿quién nos puede frenar? Las noches de nosotros debemos nos llevar No hay nada que perder Será inolvidable lo que hoy vamos a hacer Universos distintos pero nos unen la piel Hablamos sin hablarnos, no podemos entender No hay nada que perder Será inolvidable lo que hoy vamos a hacer Universos distintos pero nos unen la piel Hablamos sin hablarnos, no podemos entender No hay nada que perder Libre los distintos pero nos unen la piel No hay nada que perder 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 No hay nada que perder